¿Tu experiencia? Una experiencia super padre, la verdad, vimos oraciones, estuvimos cantando, estuvimos haciendo muchas actividades, una experiencia muy bonita. ¿Tu experiencia? Fue hermosa, me gustó mucho. No, tú no, porque tú ya has venido muchas veces. ¿Tu experiencia? Pato. La mía, híjole, una experiencia nueva, mucha vibra diferente, hermoso, increíblemente, ver tanta gente. Carmen, ¿Tu experiencia? Una experiencia inolvidable, donde necesitamos apoyarnos mutuamente. Mami, pues una experiencia demasiado emotiva, muy satisfactoria para mí. Me dio, me sentí muy bien con esta experiencia que ya, andar apoyando aquí las loquiritas de mi niña. Mira, mientras. Mira, mira, que yo les digo que si yo estoy loca, están más locos los que me siguen la corriente, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Gracias, mami. Plácido. Bueno, experiencia diferente a las que hemos tenido en otros lugares y la verdad me lleva a algo muy padre ver a la gente que estuvo participando y la verdad sí necesitan ayuda, creo que más que nosotros, bueno, igual que nosotros, ¿no? Y pues esperemos participar en los demás eventos. Claro que sí. Con esto cerramos. Laurita, ¿tú también ya habías venido? ¿O es la primera vez? Bueno, ya he venido al final, pero con usted es la primera vez. Sí, claro. ¿Qué te pareció? Pues una experiencia muy bonita, es una labor que haces preciosa, traes animación a la gente que lo necesita. Ahora sí que pues grabo por ti. Ay, no. Una experiencia muy bonita, muy bonita. Gracias, gracias, gracias. Este es el evento número 10 de Ayuda Emocional Integral. Nos vemos, ya nos tenemos que ir y muchísimas gracias por estar al pendiente, compartan por favor la página y síganos apoyando. Necesitemos muchas donaciones, por favor, y muchas puertas que tal vez alguno de ustedes nos puede ayudar a abrir. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¿Adiós qué? Bye, bye. 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 Bye.